No tengo el cuerpo de un claveador, no tengo la valentía del rey Arturo, no tengo la hermosura de Narciso, no tengo la sabiduría de Salomón, no tengo la fuerza de Sansón. Lo único que tengo es el cuerpo de un hombre y adentro un corazón del cual mana la vida. De una mujer vinieron los profetas, de una mujer los reyes, de una mujer los gobernantes que están sentados en las naciones y ahora ¿por qué me la discriminan? ¿por qué me la desprecian? El exceso de la copa es más blanda y ayuda a empezar a pulir. Y ya están haciendo un caracito. y el año pasado ese mismo es el maestro el gallito que hermoso me dicen sabio chulos los dos y seguirán amando chicos pues muchísimas gracias hemos concluido el servicio les agradezco por haber estado en oaxaca si les gustó el servicio claro excelente juan reyes bueno sentí mucho mucho exageración pero está bien lo voy a aceptar pues no me despido se cuidan se portan mal va a ser la recomendación y en la siguiente gracias y y y y y